el director de fotografía siempre ha estado en un segundo plano y es una figura en la que la gente no suele fijar demasiado ahora bien si quieres saber dónde viene la magia te presenta la persona encargada de la fotografía y por tanto de la estética y resultado visual y por ende suele quedar relegado por mucho que tengan su propia categoría en los oscars John Toll es un director de fotografía y director de cine y de televisión nacido en Cleveland Ohio un 15 de junio del 52 en esta industria comenzó en 1978 como operador de cámara después de esto Toll comenzó a trabajar en su primera película titulada Norman Bryan John Toll ganó premios de la academia consecutivos a la mejor fotografía en 1994 y 1995 por las películas Legend of the Fall y Grey Heart también es solo uno de los cuatro directores de fotografía en ganar premios óscar consecutivos John abarca una amplia variedad de géneros incluidos el drama épico de época la comedia la ciencia ficción y el drama contemporáneo con éstas se incluyen películas como el último samurái la delgada línea roja el destino de júpiter corazón valiente entre otras algo muy raro puedes entregarte a la búsqueda de una sola y no habrás malgastado tu vida bueno chicos sé que siendo quién eres y cómo eres no puedes decir esto así que lo diré yo por ti mentiste en la confederación porque eres un cazador que ha estado buscando una cosa durante toda su vida sobreviviste mucho tiempo sin ella y la idea de poder haberla encontrado te aterroriza pero no tanto como el hecho de que ella esté ahí abajo a lo largo de todo el film el trabajo de john toll como director de fotografía es pandífico como su estupenda posición de cámara un ejemplo de esto desde la película la delgada línea roja aquí en una opinión de cómo quiso interpretarla muchas veces en ocasiones sin que nos demos cuenta cuando vemos alguna película no solemos quedar o bien horrorizado por la iluminación de fotografía que tiene o bien maravillados por el trabajo realizado en la cinta por el director de fotografía el trabajo de john toll con sus películas y la composición de cámara y la iluminación hacen que este sea uno de los mejores directores de fotografía en esta época